Buenas tardes, Mr. Méndez, se preparan los de la sexta, son siete los ejemplares, mil ochocientos metros a recorrer. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy, detrás del partido, está el ejemplar Demonium, también el número seis Carolina G. No ha entrado a su encasillado el uno Golden Spirit. En la banca de primera domina el número siete Demonium, pagando veinticuatro pesos como mínimo, gran favorito aquí. De segundo candidato está el número cuatro, imponente, en proporción de cuatro por uno, ofreciendo cien pesos como mínimo. Carrera interesante esta para nativos de tres años y mayores, mil ochocientos metros. Entrando Carolina G., también lo hizo Demonium, solo falta el número uno, Golden Spirit, que lleva la monta del humilde Jimmy Jiménez. Es la sexta y última de la tarde. Ofreciendo doscientos veinte pesos está el número seis Carolina G. Paga tres pesos el número uno, Golden Spirit. Hay un cambio en la banca y sigue aumentando el apoyo en Demonium, el número siete. El gran favorito. No ha entrado Golden Spirit. Los demás ejemplares siguen dentro. Participan siete. Golden Spirit, ten pesos. Inmencionable, imponente. I got a feeling. Carolina G. Y Demonium. Este último es el gran favorito, repito, en proporción de uno por cinco, pagando veinticuatro pesos. Y por primera vez, representando los colores del establo carnavíc. Carrera interesante aquí, los aprendices Moisés Peña y Junior Peña, en inmencionable e imponente. Ambos ejemplares con oportunidad de triunfar también. Está cuarenta y cinco por uno, inmencionable. Ahora cincuenta y uno, por encima de los mil pesos. Entrando Golden Spirit a su encasillado, va a montar el humilde Jimmy Jiménez. Interesante esta que cierra el cartel. Montando Jimmy. En cualquier momento comienza la acción. Mil ochocientos metros. Suena el timbre. Y en acción, los competidores regaló la máxima distancia. La salida inmencionable. En la primera parte de la carrera, Carolina G. Encabeza el pelotón, seguida adentro, porten pesos. La tercera posición la tiene imponente. En el cuarto corre por fuera, Demonium. El quinto de I got a feeling. Golden Spirit está sexto, cerrando la marcha inmencionable. Entraron a doblar la primera curva. Carolina G. Despega cuerpo y cuarto. La segunda posición la tiene por fuera. Tempesos corriendo a cuerpo y medio en el tercero imponente. A medio cuerpo en el cuarto, Demonium. La quinta posición, I got a feeling en el sexto lugar. Golden Spirit sigue último inmencionable. Pasa en el poste de los mil cien metros. En pleno terreno de arriba. Carolina G. Con G. Saldaña domina por cabeza. Tempesos en el segundo con Edinson de la Cruz. En el tercero viene avanzando imponente con Junior Peña. En el cuarto, Demonium con Carlos de León. La quinta posición la tiene por fuera. I got a feeling con Trussman. Quevedo en el sexto lugar. Ahora de inmencionable con el aprendismo. Y se peña en el último lugar. Golden Spirit con Jimmy Jiménez. 700 metros para el imponente. Ahora pasa al frente y despega un cuerpo. Demonium afuera. Le persigue en el segundo lugar. Quedando en el tercero. Carolina G. Tempesos en el cuarto. 600 metros para que concluya la carrera. Demonium el favorito del evento. Despega ahora medio cuerpo. Y desplaza a imponente que quede en el segundo. Carolina G. Tercero. Continúa cuarto. Entrando a la recta de las decisiones. Demonium con el imparable. Comienza a ampliar su ventaja. Despega cinco, seis, siete cuerpos. Imponente está en el segundo. Carolina G. En el tercero. 200 metros para el final. El del carnavique con Carlos de León Rosario. Demonium se le va. Se sigue elevando. Saboreando la gloria. Dando una paliza a Demonium en este sexto y último evento por 15 cuerpos. Imponente. Segundo. Tercero. Carolina G. Cuarto. Golden Spirit. El quinto dimensionable. I got a feeling. Sexto. Cerrando el grupo. Besos. La victoria contundente en este sexto evento para el número siete. Demonium del carnavique que entrena a Germán Rojas. Monta de Carlos de León. Uno cincuenta y ocho. Tres quintos. Uno cincuenta y ocho. Y tres quintos. El tiempo cronometrado por Demonium. Amplia la victoria. Segundo. El cuatro. Imponente para el Vivencias. Ganado por Luis Valerón y la monta del Aprendiz Junior Peña. No tuvo problemas a la salida de Demonium. Que era clave para su oportunidad. Uno en cinco. Cerró en banca de primera. Uno por cinco. Cerró en banca de primera. Como favorito enorme también de Demonium. El pool de tres, Carlos de León. Y el establo Carnavique. Copando entonces la dupleta de cierre. Tercero llegó Carolina G. Y cuarto el uno. Golden Spirit en carrera mejorada. El orden extraoficial de llegada. Elivan carnavique. Elabino. El bosque. El bosque. El bosque.